Inmaduro, sin corazón, y aún así, pienso que muy bello es Mi destino ya no es importante, no es suficiente, nos puede cambiar Si es que hablamos de esto, solo un poco más Dinero, amor y más, de expresarlo yo ya me cansé Déjame ver, ¿qué es lo que te tiene tan frustrado? Tengo de mucho goz en tus botas, ya no estás, me vacías, pero pides más y más Y aún así, eso ya no me molesta de ti Ya no Estoy muy cansada, deja proseguir No quiero más las cosas a la mitad Y ya estoy harta de aguantarme, un te amo tan cuestionable Es sencillo, sí, solo un juego Es que, absurdo, si relobes y ronda en mi cabeza Que esas palabras serias, no vas a dejar de usar jamás Aunque, maldito juego, no voy a ganar Y tus dos mentiras digas, pero Es hora de que no me ilusione más Vete en la lluvia, si el cielo tan claro ya está No voy a ganar 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 No voy a ganar